Lo nuestro apenas comienza con territorio de los 80. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 Oh, dream weaver I believe you can get me through the night Oh, dream weaver I believe we can reach the morning light Though the dawn may be coming soon There still may be some time Fly me away to the bright side of the moon Meet me on the other side Oh, dream weaver I believe you can get me through the night Oh, dream weaver I believe we can reach the morning light Dream weaver Dream weaver Dream weaver La era del color Con territorio de los ochenta Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again I could never see What fate had planned for me And then you came and made my dream This man's reality Maybe you can't see All the things you've meant to me But my simple fate is at the gate And girl, you've got the key Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again It seems like yesterday You and I first loved this way But now I know how love can grow With each and every day As we lay at midnight's hour And feel love sitting down So strong and bold This life unfolds It's mystery to me Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again You and me for eternity In love we'll always be Young and free And naturally The way it's gotta be Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love I'm fallin' in love again Baby, baby, fallin' in love again I'm 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 fallin' in love again